Ya veinte pesos el morral, lleve el morralito ya veinte pesos, ya veinte pesos el morral para el campesino. ¡Gracias! 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 Lleve el morral de veinte pesos, ya veinte pesos el morral. ¡Gracias! Lleve el morral de veinte pesos, ya veinte pesos, ya veinte pesos. ¡Gracias! 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 No se hace nada, no se hace nada. 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 Gracias. 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 Señor, ten piedad, que nosotros ten piedad Señor, ten piedad, que nosotros ten piedad Cristo, ten piedad, que nosotros ten piedad Señor, 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 ten piedad, que nosotros ten piedad Gracias por ver el video.